La comunidad artística quiere a Alejandro López como director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes Incas, en solidaridad para la próxima administración, así lo comentó Julia Mejía, integrante de la compañía artística Operativo Silla Móvil. A lo anterior añadió que incluso se hizo una encuesta en redes sociales, sin embargo quien quede como titular del Incas en la nueva administración municipal que será encabezada por Estefanía Mercado, dijo tendrá que trabajar fuerte por la comunidad artística. Sí, por ahí se hizo muy polémico entre nuestra comunidad, pues todo el mundo estaba muy interesado que Alejandro López estuviera en la dirección, le han solicitado algunas veces, pero por cuestiones de agenda pues no ha sido posible, de hecho hubo una encuesta muy simpática en Facebook en que los amigos fueron votando por diferentes candidatos, habían de diferentes áreas, pero bueno, nos encanta trabajar con Alejandro López porque es una persona que es súper activa, me voy a echar el palomazo ahí con él, pero que además siempre está como pendiente de las necesidades de toda la comunidad artística, no importa si es teatro o danza, porque además nosotros pues somos muy multidisciplinarios. En cuanto a las acciones o peticiones que están realizando a las nuevas autoridades, dijo que es imprescindible que no se pierdan los apoyos o becas para los artistas, sobre todo recursos federales que de no ocuparse y debido a que vienen etiquetados, son regresados a la federación y ésta los reasigna a otros estados de la república. Yo creo que estaría buenísimo esta cuestión de las gestiones de los apoyos económicos y las becas que de pronto se han quedado como de largo y que no llegan directamente o no se hacen tan públicas, no se difunden más bien correctamente. Entonces no todos los artistas han tenido acceso a estos beneficios. También creo que son súper importantes que no se pierdan, porque si la ciudadanía no califica para ellos, como que los van aislando si los mandan a otras partes de la república y Quintana Roo, yo creo que es una sede muy importante que tiene mucha visibilidad, porque tenemos centros turísticos muy importantes, ¿no? Entonces creo que gestionar esos apoyos económicos, las becas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.